LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trasumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén, ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo a un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galat a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José de Egipto. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Soy su amigo el Padre de Cifranco. Qué hermoso meditar la palabra de Dios que nos da vida y que nos invita a cada día a ser mejores para que juntos veamos la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña. La rodeó de una cerca. Cabó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se asentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apellaron. De nuevo, envió a otros siervos el mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo diciendo, A mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, Este es el heredero. Vamos, matémoslo y creémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera la viña y le mataron. O no venga, pues, el dueño de la viña. ¿Qué hará con aquellos labradores? Dícenle, a esos miserables le dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores. Que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿No habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon. En piedra angular se ha convertido, fue el Señor quien hizo esto. Y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los humos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaban refiriéndose a ellos y trataban de detenerle. Pero tuvieron miedo a la gente, porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta palabra. La gran responsabilidad que tenemos para recibir el mensaje de Dios. Para ser obedientes. Para grabarlo en lo más profundo del corazón. Y transmitirlo a través del testimonio. De los regalos que vienen de Dios para transformar las vidas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, guíanos. Para entender esta hermosa palabra. Para estar atentos a la voluntad de Dios. Ser obedientes a lo que Él se nos encomienda. Para que sirveamos grandes bendiciones del Señor. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y angelios. Amén. Así que los hermanos y hermanas veremos. Como esta parábola nos invita a ese gran regalo del reino de Dios. Nos dice que era un propietario que plantó una viña. La rodeó de una cerca. Acabó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó unos labradores y se ausentó. Sabemos que Dios nos ha encomendado este hermoso planeta. Que debemos cuidar. Cuidado con la contaminación. No es que, como no es mío, pues hagámoslo fiesta. No, no, no. Somos responsables de la vida. Escúchelo bien. Y por eso, nosotros debemos construir, a través de la fe, de los principios y valores, ese regalo de Dios, el reino de los cielos. Así como lo enseña nuestro amado Jesús. Como se le arrendó a esos labradores, él se ausentará porque confía. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero, ¿qué pasó con estos labradores? Eran egoístas, malintencionados, irresponsables. Porque se dejaron llevar por su autosuficiencia. Por creer que puede dominar incluso a sus propios hermanos. El de maltratar, dañar, destruir, imponer leyes. Que han dañado a la humanidad. Pero los labradores agradaron a los siervos. Y a unos le golpearon, a otros le mataron, a otros le apedearon. De nuevo, envió a otros siervos en mayor número que los primeros. Pero los trataron de la misma manera. Y sabemos que son los patriarcas, los profetas, los que anuncian y denuncian. También pasará así con los apóstoles, con la iglesia primitiva. Porque dan testimonio de las palabras del Maestro. Porque enseñan la verdad que hace libres. San Juan, capítulo 8, verso 30. Pero no los creen. Tristemente. Por eso es importante la vida espiritual. Por eso es importante la oración. Para que nosotros podamos comprender el sentido de la vida. El camino que Dios nos tiene. Finalmente, enviarán a su hijo diciendo. A mi hijo, le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí. Este es el heredero, vamos, matémoslo. Y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues el Hijo de Dios ha venido a salvarnos. Ha nacido en la sencillez y en la voluntad del Padre. En el seno de la familia. Que es un gran regalo de Dios. Y queremos orar por nuestras familias. El diablo se ha querido meter. Para que los hijos no sean obedientes a sus padres. Porque ha querido destruir la familia. El sentido del amor. De la vocación. Y por eso nosotros como hijos de Dios. Debemos estar muy atentos. Y descubrir. Ese sentido de nuestra vida cristiana. De hacer las cosas bien. Por eso el Hijo. Cristo se entregará por nosotros. Para salvarnos. Para vencer al diablo y los demonios. Vencer la muerte. Y dar ese sentido de la vida. Nos damos cuenta que Cristo. Se entrega en la cruz. Un instrumento de maldición. Que para nosotros como cristianos. Se convierte en bendición. Y por eso nos persinamos. Implorando la misericordia de nuestro Dios. Para que Él nos guíe y nos ilumine. Y Cristo. Nos dará. Ese sentido de vida. Que nosotros somos peregrinos. Para heredar. Escúchelo bien. La vida eterna. Ahora. Ensegurará esa pregunta. Cuando venga pues el dueño a la viña. ¿Qué hará con aquellos labradores? Dísele. A esos miserables. Les dará una muerte miserable. Y arrendará la viña. A otros labradores. Que le paguen los frutos a su tiempo. Por eso el Señor les confirma a través de la palabra. La piedra que los constructores echaron. Es piedra angular. Se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto. Y es maravilloso. A nuestros ojos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos porque eran unos malintencionados. Buscaban ponerle cargas al pueblo. Nosotros como ministros, como sacerdotes, estamos para enseñar, para guiar, para hacer luz y bendición para ustedes, mis queridos hermanos. Dios nos concede esa gracia de ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Para que la verdad se extienda. Y tú y yo vamos a dar testimonio del amor de Dios. Por eso nosotros debemos orar por las vocaciones. Y hay un día muy especial que es el día jueves que siempre oramos. Para pedir al Señor. Primero, por la iglesia. Por nuestros ministros. Y gracias por sus oraciones. Y el de orar por nuevas vocaciones. Porque el reino de Dios debemos llevarlo con alegría. No solamente al ministro, sino tú también. Como bautizado. Juntos caminemos en la fe. Juntos orando. Delante de Jesús sacramentado. Rezando el santo rosario de nuestra mamita, la Virgen. Viviendo nuestra fe. Por eso nosotros damos testimonio. Más que con palabras, son las acciones que habla. Y que juntos veremos la gloria de Dios. Por eso te invito a conocer la iglesia. A vivir nuestra fe. Para que juntos veamos grandes bendiciones de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te da muchas gracias. Porque nos invitas a ese llamado especial. Por nuestro nombre, por nuestra historia. Y así, escuchando las palabras de tu Hijo, Jesús el Señor, que viene a lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos extender este reino. Esa buena noticia. De llevar esa obra de evangelización. Y unirnos a la Esposa de Cristo, tu iglesia. Y junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas. Que han llevado a través del amor y la misericordia. Este gran regalo. Para que tú puedas vivir en nuestros corazones. Para que así entendamos el sentido de la vida. Que es la responsabilidad que llevamos ante la sociedad. Pedimos también por las familias. El amor de los esposos. Para llevar una vocación santa. Y transmitirla a sus hijos. Nos unimos a todas las intenciones de cada uno de ustedes. Porque somos llamas encendidas a través del amor de Dios. Para que ese fuego nos santifique. Y podamos llevar esas plegarias con amor, dedicación, con entrega. Siendo bendición unos a otros. Porque no estamos solos. Caminemos juntos en el regalo de la fe. Y así veremos grandes bendiciones de Dios. Venciendo el mal al diablo. Que Dios lo reprenda. Y así poder ver juntos la gloria a Dios. Oramos por los enfermos. Por los que han perdido el ser querido. Orando unos por otros. Para que el Señor nos dé la fuerza de seguir adelante. Para cada día dar pasos firmes en la fe. Y así contar al mundo sus maravillas. Nos preparamos para esta hermosa bendición. Vencer en este con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decían hacer ustedes. Les acompañe siempre. Amén. Yo te invito. A hablar por la Santa Madre Iglesia. Por nosotros los ministros. Que totalmente agradecidos con su oración la hemos sentido. Y de llevar esta obra de evangelización. A través de los carismas. De esos talentos. De esas grandes bendiciones. Para que así. Podamos conocer del amor de Dios. Llamar a otros. Para que unidos. Podamos vencer toda muerte. Toda maldición. Vencer al diablo y los demonios. Y juntos le damos la gloria a Dios. Bendición en cielo.